30 de abril del 2013, 14.01 horas, 2 de la tarde. El Calipso, ya con su primera mano de pintura blanca. Hay que darle una pequeña lijada, porque con la brocha se hicieron pequeños grumos. Si habían hecho pequeños grumos, ya se lijó, ya desaparecieron por completo. Aquí había grumos pequeños, mismos que ya desaparecieron. Lo mismo en la parte superior. Asomémonos, vamos a subir por la escalera, para asomarnos cómo están las cosas por adentro. Sigue el abanico, el ventilador prendido, la bañera. Subimos por la bañera, por un costado. Y aquí está el ingeniero David Castillo, Oliver. Como siempre, y miren nada más qué preciosidad ahí, David. Se ve precioso, ¿eh? Igualito a como estaba, chico. Va a quedar de exhibición aquí. Vean el detalle. El techo aquí de la cabina necesita acabado. ¿Es la segunda o la primera mano ahí? La primera, ¿no? ¿Va a llevar otra todavía? Sí. Ahí se ve dónde van, ¿no? Ahí ya es la segunda, lo que está enfrente. La que está enfrente, todo es la segunda. Sí, pero aquí, aquí, por acá, es la primera. Ah, sí se ve. Dicen que el hábito no hace al monje, pero ¿cómo lo viste? ¿No es así, David? Bueno, seguiremos informando.